Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humos hay en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humos hay en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír No lo quiero ni oír Ohhhh